Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a la nueva etapa de hoy, donde les explicaremos en Desglosando el Ciclismo qué es el pelotón, qué es la fuga y qué es los ciclistas rezagados. Denomando como base siempre el Tube de Fans 2022 que se está corriendo a día de hoy, cuando grabo este video. El pelotón básicamente es el grupo principal de corredores, donde hay un montón de corredores, aunque a veces el pelotón está reducido y solo hay unos cuantos. A veces llamamos el pelotón de favoritos, o el grupo de favoritos, cuando solo quedan en el pelotón los favoritos. Ese es el grupo grande que ven, o el grupo de varios corredores pequeños. Al pelotón hay que entender muchas cosas, así que les voy a explicar de forma muy rápida. A veces el pelotón está alargado, cuando se alarga el pelotón suele ser porque se está poniendo un ritmo muy duro. Cuando el pelotón está muy comprimido suele ser que no se está poniendo un ritmo especialmente fuerte y que todos están yendo a su propio ritmo. Hay veces que el pelotón está muy compacto, nadie está poniendo un ritmo especialmente fuerte, pero todos los equipos se están poniendo en formación y comienzan a haber grupos de corredores del mismo color. Eso significa que están cerca a uno de esos puntos en los que puede haber mucha actividad y puede ser muy movida la carrera. Puede, o al final puede que no, pero es probable que haya mucha actividad. La fuga básicamente es el grupo de corredores que se escapan del pelotón para intentar ganar la carrera por su cuenta. Esto lo hacen porque saben que si llegan junto con el pelotón no tienen muchas posibilidades de ganar ya sea al sprint o en montaña, porque no son tan fuertes como los demás. Eso sí, quizás alguien se pregunte, pero si los dejan ir, los dejan escapar, pues ya ganan, ¿no? Porque les están dando ventaja. Pues no, porque por mucha ventaja que les den, siguen siendo inferiores a los del pelotón. No solo por sus propias capacidades, que puede que también, a veces no tanto es por sus capacidades, sino también por la razón número dos, que son poquitos. Y cuando estás en un grupo muy pequeño o estás solo, es mucho más difícil regular las fuerzas y aprovecharte de que otros te cortan el viento o todos te ponen un ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, hay un grupo de ciclistas rezagados que van quedando a medida que la carrera se va poniendo dura. Sobre todo, por ejemplo, en etapas de montaña, los sprinters o velocistas, pues no tienen las capacidades para seguirle el ritmo a los escaladores. Así que comienzan a quedarse. ¿Por qué es importante mencionar los rezagados? Porque si te rezagas demasiado, te alcanza un coche, un carro, llamado el carro escoba o el coche escoba. Y si te alcanza el coche escoba, te toca abandonar la carrera. Así que no te puedes rezagar demasiado. Solo un poquito para recuperar fuerzas para otro día que sea mejor para ti, pero no demasiado, porque te toca abandonar la carrera. Eso es lo que hay que explicar sobre el pelotón, la fuga y los rezagados en esta edición de Desglosando el Ciclismo número 7, edición Tour de Fans 2022. Que sigan disfrutando el tour, que sigan viendo nuestros directos, analizando post-carrera cómo ha ido el Tour de Fans aquí en YouTube como Arroba Etapa de Hoy, donde espero que se suscriban, por favor, dejen su like y en Twitch como Noticias y Deportes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.